Ahí está Lizando preguntando Los gears de TC Electronic Son muy buenos Si, mira Esta es la plétora A ver si se ve Bueno Esta es la nueva pedalerita de TC Electronic Aprovecho a mostrarla que está muy buena Yo uso siempre pedales individuales Estas modalidades de Los mismos pedales como este Este es el flashback Muchos lo deben conocer Que trae TomPrint TomPrint es la nueva tecnología Que bueno ya salió hace como más de 5 años Que vos hasta con el celular Pasas el celular así por arriba Bajas el app De TC Electronic Y lo pasas vos por arriba Del micrófono de la guitarra Si está conectado el pedal Y se pasa directamente El tono El TomPrint al pedal Es maravilloso Mágico Para los que no saben Se los explico Entonces que pasa Acá en el app TomPrint viene a ser Son las huesas digitales En inglés TomPrint Entonces esto es el tono Como las huesas del tono ¿Por qué? Porque pasaron un montón de artistas Que utilizan los pedales TC Electronic Y ecualizaron sus Sus settings Sus settings Como lo usan ¿Viste? Por ejemplo vos decís Pasó Steve Bay Andy Timmons Pasó John Petrucci Pasó Bueno un montón de gente conocida ¿Quién más? Un montón De bajistas Entonces como hay tantos pedales De este estilo De TC Electronic Chorus Flanger Face Hay un montón Octavadores Harmonizers Lo que Lo que hicieron Fue invitar a muchos profesionales A dejar sus settings Entonces vos encontrás listas y listas De un montón de artistas Hasta están los videos Cuando lo hicieron Y vos podés Bajarte el TomPrint ¿Qué pasó ahora? Ahora en vez de usar estos pedales Conectados con cable ¿No? Son estéreo Están geniales Yo amo estos pedales Si bien este Está lleno de delays De distintas formas Acá tenés Todos Un montón de delays Desde tape Desde ping pong Desde el 2290 2290 El clásico Bueno Todos los análogos Todos los delays Que te gusten Están ahí Y los settings Los podés bajar Ahora crearon esta plétora Plétora ¿Sabés qué es? Son cinco pedales pegados Lo mismo eso Pegado O sea que son Estos ¿Ves que tienen cinco switches? Son cinco pedales individuales Increíble Entonces ¿Qué pasa? Vos conectás atrás Tenés conexiones de estéreo Hasta podés conectar un loop Tenés entrada Salida Y un loop O sea que podés conectar un preamp O sea que si tenés un preamp Podés utilizar esto con un preamp En tu pedalera Y de ahí salís directamente A la casa O a reamplificar No, no es una locura Y es digital Ahora está desenchufado Pero se prende acá Y tenés el El afinador clásico De TC Electronic El ¿Cómo se llama? El blanquito Ahí no me sale el nombre Bueno El clásico Lo tenés también Apretando este botón Se te aparece todo Esto es el afinador Nada Y podés bajar los tone prints Que ya los trae de fábrica ¿No? Pero podés bajar más Y podés utilizar Todo La cantidad De presets Que quieras En pedales Y bancos Preseteados De lo que quieras utilizar Hasta por canción No, no, no Es impresionante Sería bueno En algún momento compartir Ya que preguntaban Son cosas interesantes Yo lo utilicé ayer Para tocar acústico Entonces yo utilizo Por ahí algunos pitch Utilizo delay Chorus Alguna river Con la guitarra española Entonces ¿Qué hago? En vez de llevar Cinco pedales Con cablecito Que por ahí se te daña un cable Tenés todo acá Entonces conectas Entrada y salida Derecho Y se fue Es bien versátil Pero no quiere decir Que tengas que dejar Tus pedales Es bueno saber Que hay otras opciones Para implementar En tu Setup Lissándolos Tus pedales Tus pedales Tus pedales ¡Apulsa! Tus pedales